local. Son momentos de fortalecer la autonomía municipal. Será la manera de desarrollarnos para el consumo social, para producir exportaciones y para vivir. Así expresó el vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, en reunión operativa con el Sistema de la Agricultura en Santiago de Cuba. Valdés Mesa apuntó que es necesario aprovechar la campaña de frío y crecer en hectáreas para garantizar rendimientos de la tierra y llegar al cumplimiento de las 30 libras de viandas per cápita para la población. Lo que estamos hablando lleva a la necesidad de un cambio de conducta, de un cambio de mentalidad. Hay que desarrollar cultura en la producción en el país. Somos un país eminentemente agrícola. Hay que ir hacia la agroecología. Somos un país pobre, no somos desarrollados. El bloqueo se va a mantener. El enemigo no va a cejar en destruir la revolución. Y nosotros tendremos que hacernos cada vez más fuertes para tener autonomía. Enfatizó que se conoce de las limitaciones por las que atraviesa el país y no es motivo para el oportunismo y con ello el alza de precios en alimentos vitales. Llamó a trabajar duro con la ciencia y sostener el desarrollo de culturas agrícolas, ya que en ella está el avance de nuestra economía en los tiempos actuales. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de Az, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión.